Gloria Reyes, directora del Progresando con Solidaridad, o ProSoli, como se le conoce por sus siglas, informó que al menos 40% de estudiantes que habían retirado sus matrículas universitarias debido al efecto económico de la pandemia, lograron reinscribirse a través de las ayudas del programa Estudio Contigo, dispuesto por el gobierno con el objetivo de contrarrestar la deserción educativa. Respecto a la incertidumbre por la continuidad de los programas Quédate en Casa y Pati, la funcionaria explicó que se estudian las posibilidades de dar continuidad más allá de fin de año cuando se contempla la culminación de los mismos. La decisión sería informada en la siguiente semana, según detalló. Verificar si tenemos información acerca de las inscripciones en las universidades ha bajado la matrícula significativamente. Es un hecho que ha preocupado tanto al presidente de la República, que no solo ha apoyado a la universidad pública como es la UAS, sino que también ha apoyado a las universidades privadas con el bono Estudio Contigo, precisamente para que esos jóvenes de las universidades que no son del Estado, que puedan de manera directa recibir un apoyo del gobierno para reinscribirse. Pero aún así logramos solo en este semestre que el 40% de los jóvenes que no se habían matriculado pudieran matricularse. Entonces es una tarea pendiente. Este bono continuará el año próximo, porque el presidente se va comprometido a 200 millones de pesos para este esfuerzo a las universidades, para los estudiantes directamente. ¡Gracias!